¿Cómo hacer un bordado de una hoja en el muestrario que estamos trabajando con la punta de festón? Puedes ver que aquí ya tracé una línea en medio de la hoja y lo vamos a hacer de dos maneras, el punto de festón abierto y el punto de festón cerrado. Ya empecé a hacer el hilo para empezar a hacer el bordado en las puntadas que tengo por el revés de la tela y ahorita voy a empezar a hacer mi festón aquí, vamos a empezarlo y vamos a empezar a trabajar solamente a la mitad de la hoja. Voy a pasar un bucle con el hilo de esta manera y voy a empezar a sacar mi hilo con una pequeña inclinación para señalar la hoja. Acuérdate que las hojas tienen líneas, cuando las vemos en la naturaleza, tienen líneas así que se pueden ver bastante bien. Entonces lo voy a hacer abierto, voy a dejar un espacio, se va a ver la tela y es una manera muy fácil y rápida de hacer el bordado. Dejando siempre el bucle por abajo de la aguja, sacamos la aguja siempre en medio del bucle y ya casi hacemos la mitad de la hoja y voy a seguir bordando aquí para hacer la punta de la hoja. Aquí voy a poner mi aguja de esta manera y va a quedar hecho así. Una vez que ya tenemos hecho la mitad de la hoja, vamos a empezar a hacer la otra mitad. Donde voy a utilizar el mismo agujero donde metí la aguja para estarlo metiendo ahora en esta mitad. Voy a arreglar el hilo, a veces nos pasa eso y voy a volverlo a meter aquí, más o menos, voy calculando que vaya quedando bien el punto. Otra vez acá y vamos a ir haciéndolo así. Ahorita vamos a hacer un punto atrás para señalar la línea de la hoja y que quede con más forma en el bordado. El último punto aquí y aquí ya meto mi aguja hacia abajo para cerrar el hilo. Y vamos a empezar a hacer el punto atrás. Vamos a hacerlo de aquí a acá, sacando la aguja en el mismo agujero donde estuvimos haciendo las otras puntadas para que quede con una vista mejor. Espero que te esté gustando una manera muy fácil, muy sencilla de bordar esta hoja. Cuando hacemos el último punto, ya puedes ver cómo luce la hoja y ahora voy a terminar mi hilo por la parte de atrás, pasándolo ya sabes, 3, 4 veces suficiente para que quede bien fijo el hilo y que no se desbarate con el uso o con la lavada de la prenda. De esta manera ha quedado la primera manera que lo vamos a hacer con el punto festón. Voy a preparar mi aguja y regreso a darte las instrucciones para hacer la otra hoja. Aprovechando el hilo que todavía tenía en la aguja, bordé esta flor con punto de festón abierto. Ahora, ya tengo empezado el hilo por la parte de atrás, fijándolo bien para que no se desbarate con el uso o las lavadas. Ya estoy empezando a hacer el primer punto de festón. Acuérdate que ya tengo marcada la primera línea y ahora vamos a hacer el festón muy pegado, muy cerrado. Vamos a ir haciendo una puntada, todas las puntadas continuas para crear otra textura. Aquí voy a hacerlo de esta manera. Si necesitas meter la aguja al revés para después sacarlo, adelante. Vamos a armar bien el bucle, metemos la aguja, la sacamos y nos cercioramos de que el bucle esté bien formado para que el punto se vaya haciendo bien. Nuevamente, meto mi aguja, lo saco, armo el bucle y lo saco bien en donde tengo la línea justo a un lado de la última puntada. De esta manera, voy a seguir trabajando primero todo este lado y al llegar aquí voy a empezar a seguir trabajando del otro lado. Dos maneras de hacer un bordado con el punto de festón para tener diferentes resultados pero que van a lucir muy bien hechos. Cuando termines de bordar las flores con el punto de festón van a quedar así. Puedes ver aquí esta flor con el punto de festón abierto creando una textura muy bonita. Y esta flor que tengo acá es el punto festón más cerrado. Se crea una textura diferente a esta pero también muy bonita. En las dos flores hice un punto de cruz al centro. Y después para terminar borde dos flores con punto de cadena. ¿Te acuerdas que bordamos el punto cadena en esta hoja? Entonces ya va a ser fácil para ti poderla bordar. Con esto doy por terminado este muestrario de puntadas diferentes. Nivel principiante. Te muestro como ha quedado por atrás. Ya quedó listo para sacarlo del bastidor, plancharlo y poderlo usar ya sea como, por ejemplo, lo puedo hacer el aplique de este muestrario sobre una pieza de ropa o sobre una toalla, sobre un mantelito, incluso sobre un bolso. Podría yo hacerle costura a los lados y hacer un bolso para las compras con este bolso decorado con bordado a mano. Muchísimas gracias por ver este tutorial. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado dale un me gusta, deja un comentario y sobre todo comparte. Y regresa al canal porque vamos a seguir bordando y voy a continuar con un muestrario de bordado de flores. Muchísimas gracias.